Música Ahora hacemos un breve inciso, voy a nombrar a todos y cada uno de ellos y os vamos a hacer entrega de este reconocimiento. Ángel García Benito, de 35 años de edad, asesinado el 9 de agosto de 1936 y enterrado en Logroño. Esta es la hija. Gracias. Pedro García García, de 44 años de edad, asesinado el 25 de noviembre de 1936 y enterrado en la barraja. En este caso hablábamos de los alcaldes. Reponemos en su cargo a los concejales. Segundo, Bretón Charro, de 42 años de edad, asesinado el 23 de julio de 1936 en el Torreón de Suelto de Cameros. Gracias. Gracias. Julián Santolaya Amaya, de 52 años de edad, asesinado el 9 de septiembre de 1936 y enterrado en Logroño. Listo Santolaya Amaya, de 39 años de edad, asesinado el 3 de septiembre de 1936 y enterrado en Logroño. Aplausos. 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 Pero José Alonso Rodríguez, de 19 años de edad, asesinado el 6 de agosto de 1936 y enterrado en la barraja. Anastasio Antón Ruiz, de 21 años de edad, asesinado el 18 de octubre de 1936 y enterrado en la barraja. Aplausos. 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 Nicolás Benito Zapata, de 25 años de edad, asesinado el 27 de noviembre de 1936 y enterrado en la barraja. Aplausos. Ignacio Bretón Chandro, de 40 años, de edad asesinado el 6 de agosto del 36 en el túnel de Guimere y encerrado en la barraca. Ignacio Bretón Chandro, de 40 años, de edad asesinado el 27 de noviembre del 36 de agosto. Ignacio Bretón Chandro, de 40 años, de edad asesinado el 27 de noviembre y encerrado en la barraca. Juan Colás Pedido, de 36 años, de edad asesinado el 3 de septiembre y encerrado en la barraca. Ignacio Colás Bellido, de 40 años, de edad asesinado el 3 de septiembre y encerrado en la barraca. Ignacio Bretón Chandro, de 40 años, de edad asesinado el 27 de noviembre y encerrado en la barraca. Ignacio Bretón Chandro, de 40 años, de edad asesinado el 27 de noviembre y encerrado en la barraca. Francisco Fernández, de 26 años, de edad asesinado el 24 de noviembre y encerrado en la barraca. Ignacio Fernando Fernández, de 18 años, de edad asesinado el 6 de agosto del 36 en el túnel de Vigera y encerrado en la barraca. Francisco Fernández Sotés, de 57 años, de edad asesinado el 25 de noviembre y encerrado en la barraca. Basilio Flaño Díez, de 19 años, de edad asesinado el 26 de noviembre y encerrado en la barraca. Antonio García Saez, de 30 años, de edad asesinado el 3 de septiembre y encerrado en Logroño. Alfonso Ibañez Árejula, de 19 años, de edad asesinado el 26 de noviembre y encerrado en la barraca. Alejandro Ilarraza, Adelgado, de 24 años, de edad asesinado el 8 de agosto y encerrado en Tudelilla, Vergasa. Germán La Fuente Pascual, de 21 años, de edad asesinado el 26 de noviembre y encerrado en la barraca. Cándido La Santa Pascual, de 21 años, de edad asesinado el 25 de noviembre y encerrado en la barraca. Gracias. Gracias. Hermeneciendo Martínez Fernández, de 22 años, de edad asesinado el 25 de noviembre y encerrado en la barraca. Adolfo Martínez Navajas, de 19 años, de edad asesinado el 3 de septiembre del 36 y encerrado en Logroño. Adolfo Martínez Navajas, de 21 años, de edad asesinado el 26 de noviembre y encerrado en la barraca. Además, Martínez Navajas, de 21 años, de edad asesinado el 25 de noviembre y encerrado en la barraca. Adolfo Martínez Navajas, de 31 años, de edad asesinado el 5 de noviembre y encerrado en la barraca. Adolfo Martínez Sae, de 33 años, asesinado el 6 de noviembre y encerrado en Logroño. Adolfo Martínez Sae, de 25 años, de edad asesinado el 25 de noviembre y encerrado en la barraca. Martínez Mena Vicente, de 39 años, de edad asesinado el 25 de noviembre y encerrado en la barraca. Gracias. 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 Miguel Montes, de 60 años, de edad asesinado el 2 de noviembre y encerrado en la barraca. Leóncio Muro Sae, de 36 años, asesinado el 7 de noviembre y encerrado en la barraca. Aurelio Palacios Martínez, de 18 años, asesinado el 6 de agosto del 36 en el túnel de Vigera y encerrado en la barraca. Alberto Pascual Díez, de 20 años, asesinado el 26 de noviembre y encerrado en la barraca. Francisco Parvo Terroba, de 49 años, asesinado el 16 de noviembre y encerrado en la barraca. Pascual, 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 de 26 años, asesinado el 26 de noviembre y encerrado en la barraca. Pablo Rodríguez Martínez, de 50 años, asesinado el 28 de agosto y encerrado en la barraca. Félix Rodríguez Pérez, de 23 años, asesinado el 2 de diciembre y encerrado en la barraca. Alejandro Ruiz de Palacios Sáez, de 25 años, asesinado el 18 de septiembre y encerrado en la barraca. Teófilo Sáez Amestói, de 39 años, asesinado el 30 de julio y encerrado en la barraca. Florezio Sáez Bretón, de 21 años, asesinado el 16 de noviembre y encerrado en la barraca. Manuel Sáez Bretón, de 24 años, asesinado el 2 de diciembre y encerrado en la barraca. Santiago San Román Fernández, de 23 años, asesinado el 27 de septiembre y encerrado en la barraca. Jesús San Román García, de 22 años, asesinado el 6 de agosto, en el túnel de Vigera y encerrado en la barraca. Samuel Sánchez Gil, de 18 años, asesinado el 2 de diciembre y encerrado en la barraca. Odofredo Santolalla Marín, de 34 años, asesinado el 26 de noviembre y encerrado en la barraca. Eros Patricio Santolalla Martínez, de 20 años, asesinado el 25 de noviembre y encerrado en la barraca. Basilio Santolalla Nieto, de 51 años, asesinado el 3 de septiembre y encerrado en la barraca. Colónimo Santolalla Rodríguez, de 23 años, asesinado el 3 de septiembre y encerrado en la barraca. Lucas Sarabia Marín, de 17 años, asesinado el 8 de diciembre y encerrado en la barraca. Claudio Santolalla Martínez, de 32 años, asesinado el 25 de noviembre y encerrado en la barraca. Gracias. 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 Alidio Toyas Martínez, de 28 años, asesinado el 25 de noviembre y encerrado en la barraca. Lucio Vallejo García, de 39 años, asesinado el 26 de noviembre y enterrado en la barraca. Estatislao Vallejo García, de 24 años, asesinado en el túnel de Viguera, asesinado el 6 de agosto, en el túnel de Viguera y enterrado en la barraca. Estatislao Vallejo García, de 34 años, asesinado el 26 de noviembre y enterrado en la barraca. También queremos recordar en este homenaje a los cinco vecinos de Murillo de Río Leza y a los cinco de Lagunilla de Cubera, asesinados en Villa Mediana y cuyos restos descansan en el cementerio de nuestra localidad. Quinto, estas mujeres, las que nombraré a continuación, sufrieron vejaciones y humillaciones, alguna paliza y temporadas en la cárcel. Pese a ello, sufrieron sacar a sus familias adelante, a pesar de las multas y la usurpación de bienes, y pisaron la conciencia en la tierra que cubría los cadáveres de los suyos, allá cerca, en la barranca. Isabel Armaito Ochoa Isabel Armaito Ochoa Carmen Benito Zapata Balvinna Chandro Catalina Delgado Fernández La Riti Eusebia Díez Andrea Fernández Antonio Fernández La Santa Hilaria García Primitiva García Sainz Evarista Gil Aurelia La Fuente Luisa Martínez Tía Martínez Purificación Martínez Manuela Navarro Segunda Ochoa Concepción Pascual La Seña Conce Gabina Rodríguez María García Rodríguez Juana Rodríguez Caridad Rodríguez Martínez María Sai Lorenza Santiago Pilar Sarabia Carmen Toya Irene Toyas Fernández Encarnación Uvis Onésima Vallejo García Quiero que se me dé un aplauso Este pleno se compromete a realizar Antes de la finalización del mandato electoral Una escultura que recuerde A los asesinados de 1936 Y la depresión que sufrieron los vecinos Especialmente las mujeres de negro Asimismo se colocará una placa en su recuerdo En la barranca Séptimo Si transcurrido el tiempo Por la aparición de nuevos documentos O estudios históricos Se demuestra que otras personas Sufrieron las mismas circunstancias Que hoy reparamos simbólicamente Si ampliaré este reconocimiento a los mismos Octavo Publicar esta declaración En el botín oficial de La Rioja En el tablón de edictos Y los tablones de anuncios De este excelentísimo ayuntamiento Y dar traslado a la misma A la delegación de gobierno de La Rioja Así como a todos los ayuntamientos de la comarca Y sin nada más Será por finalizado este premio Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos